Líbano al Líbnan, le decimos en árabe Líbnan, es un país con joyas gastronómicas increíbles y pues una de ellas claramente es lo que vamos a preparar hoy, sin embargo tienen mucho, mucho, mucho y claramente la influencia del Líbano en muchos lugares de América Latina es muy muy grande, por ejemplo en Colombia hay muchas personas que hasta se apellidan, tienen apellidos del Líbano y la influencia gastronómica en Colombia también está bastante fuerte ahí, por ejemplo en Barranquilla, el quibbe, el shawarma, todo este tipo de asuntos pues ya es algo común allá no es algo como extraño que dicen, uy pero ¿de dónde sale esta comida? No, allá es algo muy común, pero claramente le meten su fusión colombiana en algunos lugares esto es el Líbano, así que aprendamos esta receta Salam, vamos a hacer una de las ensaladas más famosas del Medio Oriente, en el cual su origen es del Líbano esta ensalada es muy fresca y hay gente que hasta podría quedar muy satisfecha solo con la ensalada, no quiere nada más con esta ensalada, tabbule aquí vamos a usar diferentes ingredientes, tal cual como lo menciona el ebook, con su cantidad y así se hace el procedimiento para la ensalada vamos a necesitar hierbabuena, vamos a necesitar cebolla, cebolla roja o cebolla blanca, pero a mí me gusta para resaltar también el sabor la cebolla roja, vamos a usar limones, vamos a usar tomates y vamos a usar perejil liso, ¿listo? pueden hacerlo con perejil crespo, perejil liso pero en este caso a mí me gusta mucho el perejil liso y vamos a usar el trigo, miren, este es un trigo triturado de acá le dicen trigo americano, es importado, lo conseguimos en los supermercados y su forma es así ¿listo? un tabbule, sin esto no es tabbule para que lo tengan muy en cuenta, entonces sería bueno conseguir y esto dura lo que ustedes quieran en sus casas, porque como en esto también hacen el kitbe para que lo tengan muy en cuenta entonces en el momento que ustedes vayan a hacer kitbe, este es el trigo que ustedes necesitan, ¿de acuerdo? este es el trigo, miren bien para empezar con el proceso antes de picar los ingredientes, los vegetales, lo que vamos a hacer es coger dos cucharadas de trigo acá así está, como ustedes ven esto, aquí le decimos vamos a remojar el trigo, porque necesitamos que crezca y no se sienta pues crudo le agregamos medio limón y vamos a agregarle aceite de oliva y mezclamos bien así como ustedes ven, normalmente esto también lo ponen a remojar en agua, normalito pero a mí para mayor calidad lo hago de esta manera para que crezca y que tenga su sabor a acidito y buen aceite de oliva porque recuerden que el tapule tiene buen aceite de oliva entonces vamos a dejarlo ahí reposando un tiempito mientras elaboramos todo lo demás bueno, aquí tenemos nuestro perejil le cortamos el tallo principal y lo que vamos a hacer, claramente lavar muy bien los vegetales antes de realizar todo vamos a picarlo finamente, ¿listo? bueno, ya tenemos aquí el perejil esta es la forma en la que queremos que sea y vamos a agregarla toda en un bowl para ir haciendo los otros procedimientos bueno, aquí tenemos tomates o podemos cortarlo en tajaditas las tajadas no muy delgadas para que lo tengan en cuenta listo, porque queremos que el tabule que el tomate tenga, sea como en cubitos prácticamente listo y lo vamos mezclando con el perejil listo, en este caso que usé un tallo de tomate un tallo de perejil y dos tomates grandes cogemos una cebollita y esta la cortamos finamente para que sea más fina le cortan le hacen hacia el medio y cortamos media cebolla según la cantidad que tenemos acá perfecto porque le va a dar su toque moradito queda súper bien, súper espectacular ahora vamos con la hierbabuena vamos a usar medio tallo de hierbabuena listo, y vamos a picarlo también finamente esto sí le va a dar un sabor espectacular y fresco a la ensalada y le agregamos a la ensalada son dos limones total le agregamos una pizquita de sal listo vamos mezclando los ingredientes wow, muy bueno claramente falta un ingrediente que es el pretagónico que es el trigo recuerden que si no tienen trigo pueden hacer el mismo procedimiento con quinoa listo y en mi gusto está ácido está rico, me gusta ácido pero si ustedes no quieren que sea tan ácido pueden agregarle un limón, un limón y medio todo dependiendo del gusto ustedes vayan probando para ver qué tal va quedando en mi caso va quedando muy bien y quedan dos ingredientes protagónicos que les va a dar y resaltar mucho más el sabor si así está delicioso cómo será con lo demás entonces seguimos con el trigo le agregamos el trigo según la cantidad que ustedes deseen también yo aquí le agregué dos cucharadas voy mezclando le agrego otra cucharadita más a mí me gusta ir midiendo para que no se vean exagerados los platos o sea el trigo no puede abarcar lo demás y para finalizar un buen chorro de aceite de río listo yo creo que ahí está perfecto muy muy buena ensalada de las ensaladas más ricas que ustedes van a probar vamos emplatando le agregamos unas lechugas que yo tengo acá puede ser lechuga romana puede ser lechuga asiática ¿por qué las lechugas? ya les comento ¿cómo se come esto? puede ser con un tenedor claramente una ensalada se come así pero nosotros ¿qué hacemos? cogemos la lechuga le ponemos un poco de tabbule oh esto bismillah a ver qué tal yo sé que en cada video ustedes me escuchan decir que rico que delicio pero es que es la verdad está muy bueno afiet mira afia esta ensalada es de campeones háganla en sus casas y me dicen por aquí abajito en los comentarios cómo les fue porque a mí me fue súper bien recuerden el ebook cocina árabe en 30 minutos este es un libro que diseñé en mi viaje a Jordania claramente son recetas que que las puedes terminar en menos de 30 minutos son más de 36 recetas y claramente no necesitas un nivel de experiencia ustedes saben muy bien que me gusta explicar las cosas detalladas poco a poco para que así las personas pues vayan aprendiendo y ya después elaboren y hagan el proceso adecuado así que les recomiendo este ebook está súper súper bueno y además de que dentro del ebook tiene muchas otras sorpresas así que yallah los espero para recordarles no se olviden suscribirse darle like y compartir claramente esto me ayuda mucho y me ayuda la página también y ustedes también se benefician de ello y aquí les dejo el video de cómo preparamos un shawarma excelente y aquí les dejo de cómo se hace la salsa tahini para todos los shawarmas yallah y aquí les dejo y aquí les dejo